se llevará a cabo o no, porque estamos en ese procedimiento administrativo y todavía queda tiempo. Como antes se paralizó el tracking, esto no sabemos si se va a llevar a cabo finalmente o no. Todavía nuestro sistema está en ese procedimiento administrativo y también político, ¿no?, de opciones políticas de los distintos partidos y, por tanto, ya veremos qué se hace. Pero sí que yo creo que hay conceptos que creo que tienen que quedar claros, como es la denostación del gas como modelo de transición energético. Casi nadie dice que el gas no pueda utilizarse como modelo de transición hacia ese horizonte que posiblemente estemos de acuerdo con el autor de la moción, con el H-Bildu, el incremento de las energías renovables y que el mis energético vaya creciendo cada vez más hacia ese modelo. Pero mientras, los porcentajes son muy claros, estamos muy lejos, hay que caminar. Y ese es un agente más especialista de este ámbito. No, no está. Es un sector muy minoritario. Dicen que el gas no puede servir como modelo de transición. Por tanto, yo creo que, como digo, al margen de este proyecto en concreto, yo creo que lo importante es avanzando hacia las energías renovables. Es verdad que se ha ido avanzando y se ha retrocedido, pero eso es verdad que la variable principal en las energías renovables actualmente es el marco regulatorio que hay en el Estado. Y todos sabemos que ha sucedido un retroceso brutal en estos últimos cinco años, porque la apuesta del Partido Popular, que por eso nos sorprende muchas de las posturas que trae estas Juntas Generales, ha sido en detrimento de las energías renovables. Hay un gran consenso. El Gobierno socialista, una de sus grandes apuestas o de sus aciertos, fue el apoyo de las energías renovables y uno de los cambios que trajo el Partido Popular fue otro modelo, el de las energías fósiles y en contra de las energías renovables. Y es verdad que ese porcentaje que ha dicho el señor Fernández Pinedo, pues hay que tenerlo en cuenta en ese marco. Como decía, yo creo que hay un recurso que tenemos aquí como país. Sería una responsabilidad no analizarlo. Ya tuvimos un amplio debate, el recurso es el mismo, hubo la técnica de fracking, la sociedad hacía que está tranquila, se llegó a un consenso, porque siempre se dijo. Nosotros tampoco estábamos de acuerdo con el fracking desde el principio. Dijimos que era una obligación analizarlo, investigarlo, pero que había que tener un consenso técnico, ambiental y social. No lo hubo, lo decimos entre todos y de ahí esa ley anti-fracking, fruto de un debate que yo creo que es obligatorio como país. Tenerlo, porque es un recurso muy importante, no estamos hablando ni de anécdota, sino de una categoría para el futuro del país, porque es muy importante el recurso energético que tenemos para la autosuficiencia posible en el futuro del país. Por tanto, como se ha dicho, el debate, en todo caso, nos hemos pasado la pelota de una institución a otra. Lo que está claro es que estamos hablando de un procedimiento también administrativo. Yo creo que estamos en esa fase. Hay que esperar. Esta moción viene fruto de un informe de diputación, por tanto, la máxima garantía de que nuestra institución, nuestro Gobierno foral, está trabajando, que nos está lavando las manos, que está haciendo su papel y, por tanto, hay que tener confianza en ese procedimiento administrativo, porque, como anteriormente se paró, hay que ver si hay que analizar si vamos para adelante o no. Hay que dejar trabajar las instituciones y, por tanto, bienvenido a ese debate. Yo creo que es bueno, pero yo creo que no hay que poner sobre la mesa elementos confusos y que hay que clarificar el debate. Muchas gracias, señor Pablo. Yo creo que en eso estamos. Gracias, señor presidente. Señor Monge.